¿Qué jugadores admirás de la selección uruguaya o de otras partes del mundo? Luis Suárez Luis Suárez Luis Suárez y Alolo Storenoff Hay varios, Neymar Suárez y una jugadora brasileña que se llama Marta Luis Suárez Luis Suárez A mí me gusta con el equipo, cuando saltás vas te agarrás de todas y es la adrenalina el equipo que cuando lográs el gol es lo más lindo, pero es en equipo porque sabés que es en equipo, porque vos no vas al arco y le tirás vos tenés toda una jugada detrás de él, entonces está Una alegría bárbara, un trabajo en conjunto que se está realizando con la Liga Regional del Sur dentro de los programas que la dirección de deporte viene desarrollando de promocionar el fútbol y esto es algo que veníamos trabajando de hace tiempo y bueno, promover que más niñas accedan al derecho a practicar fútbol es uno de los principales cometidos de ONFI y del gobierno de Canelones en nuestro territorio y bueno, esto es un muy buen comienzo 11 equipos para una liga tan importante como lo que es la liga que compone la ciudad de La Paz, Las Piedras, 18 de mayo, Progreso es un muy buen comienzo, estamos muy contentos en el año 2005 habían solo 42 niñas practicando fútbol infantil y hoy estamos ya en las 3.100 pero a nivel de ligas, solo tenemos 4 ligas esta sería la cuarta liga del país estamos a punto de lanzar una liga en salto y bueno, pero no somos nosotros que la creamos sino que es la gente, entonces la felicitación y el reconocimiento es a la gente de los barrios que se organiza que le da cabida a la niña, a los niños que trabajan por el fortalecimiento de los clubes que injusticia estuvimos cometiendo todos estos años que el único deporte que se abrió a la población como el fútbol si me escucha bien de las otras federaciones va a matar pero lo discuto en cualquier lado como no le damos espacio a las niñas y estoy seguro que estamos destapando una cosa que se va a explotar si esto se generaliza explota en el país ¿saben por qué? porque el Uruguay es futbolero y a la mujer y a los hombres nos gusta el fútbol por igual nada dice que tanta cantidad de... el fútbol cosas... no, no, las mujeres viven el fútbol y disfrutan del fútbol como cualquiera y es así ahora, hasta ahora como espectadoras o hasta hace unos años y bueno, hasta llegó la hora y que abramos la puerta repito, a esa plataforma tan democrática del deporte que es el fútbol que no en todo el mundo es igual, acá sí ¡Gol!